Mientras Sofía Suez Kun y Kiko Jiménez se encuentran en Abu Dhabi, como los veis por ahí, disfrutando de unas vacaciones, parece que Maite Galdeano mueve ficha y no se va a quedar quieta frente a todo. Parece que, como digo, el culebrón sigue y el asunto es facturar. Y digo facturar porque yo ya tengo claro y meridiano que todo esto es un montaje. Un montaje en el que participa la cuarta pata del banco, que no es otro que Telecinco. Esto era una cosa que veníamos diciendo, pero eran un poco nuestras opiniones, un poco lo que podíamos pensar. Bueno, estoy viendo las imágenes de verdad. Pero bueno, ya me ha quedado un poco claro que es un montaje y que no viene todo por Susana Uribarri, la manager, tanto de Sofía como de Maite, sino que por ahí hay implicada otra persona relacionada con el entorno de estos tres, relacionada con alguien del entorno de estos tres, mejor dicho. Bueno, pues a la que están, y sí es una mujer, a la que están un poco tapando y bueno, pues no sé, ¿por qué no sale su nombre? Es un poco lo que a mí me llama la atención. Es muy fuerte que al final haya aquí 50.000 temas que se estén entrelazando. En fin, vamos a analizarlo todo. Empezamos. Bien, pues como digo, Maite Galdeano no se va a quedar quietecita, no se va a quedar calladita frente a ese estate quieto que le ha puesto Kiko Jiménez en este sentido, en forma de demanda, ¿no? Maite Galdeano, que tiene sus dineritos bien ahorrados, ha decidido comprarse un terreno cerquita de su hija Sofía. A esta le dan igual las órdenes de alejamiento, le dan igual absolutamente todo. Y ayer ya se hablaba incluso de, bueno, de denuncias falsas en el ni que fuéramos, que ya se estaba previendo que todo esto, bueno, pues era un montaje. Yo tengo claro, ya un poco sabemos, por otras tramas de salseo y de no salseo, que cuando se quiere alargar un tema, se alarga hasta la extenuación, bueno, pues contando detalles que, bueno, podíamos conocer, pero en los que ahora se incide mucho, ¿no? Uno de ellos es la... están hablando un poco de el pasado de Maite Galdeano, ¿no? Fue pionera en acoger migrantes en España e incluso se casó con uno de ellos. Tras su matrimonio con el padre de Sofía, Maite Galdeano, que yo creo que ya conocíamos esta historia, lo único, bueno, pues que ahora salen fotos, me imagino que vendidas, aquí están haciendo el agosto, el septiembre y prácticamente el 2024 que van a facturar lo que no han facturado en toda su vida, pues nos cuenta la historia de que Maite se fue sola a un pueblo de lagos para casarse en segundas nupcias con un nigeriano al que sedujo en el ascensor de su casa. Parecería, pues eso, la trama de una película de Almodóvar, pero claro, aquí quedan muchos más capítulos por contar, ¿no? Es la historia de Maite, que yo creo que es la que hemos conocido un poco más, y, bueno, pues queda el pasado de Kiko, el pasado de Sofía, sus infancias, sus padres, su familia desestructurada, y todo esto es un poco lo que nos quieren vender. Yo, como digo, tengo claro que aquí todo el mundo está un poco conchabado para este montaje. El asunto es que ya, yo creo que en el momento en el que ya se ponen demandas, órdenes de alejamiento, la cosa ya adquiere un tono de seriedad que a mí particularmente me asusta. ¿Qué pasó? Pues que en todo esto, de repente, uno hace sus averiguaciones. A lo mejor de un comentario que de repente hacen en un programa de Telecinco, o en un programa de donde sea, comentando esto, pues aparece de repente un dato, y de repente, oye, que a mí se me enciende la bombilla, hago una mini investigación, y resulta que me encuentro con que una persona, que sale ahora mismo mucho en Telecinco, de la cual yo no voy a dar el nombre, pero jamás me imaginaría que estaría involucrada en este culebrón de Kiko, Sofía y Maite, porque además está en otras cosas. Ha aparecido tanto en este canal como en el secundario, pero a esta persona siempre la hemos nombrado por otras cosas, y no precisamente de salseo. Bueno, pues al parecer esta persona tuvo una relación con el hermano de Sofía, Christian Suescun. Y diréis, ¿y quién es esta persona? Bueno, pues yo no voy a decir su nombre porque no me apetece meterme en líos, pero me parece que prontito va a salir la cosa por redes sociales, porque ya está esto ebulliendo. A ver, últimamente con algunos temas estamos hablando como una especie de marketing, ¿verdad? Entre, a ver cómo lo digo, un poco de marketing, un poco para aparecer en pantalla, ¿no? Esto lo podemos ver a lo mejor en temas de corazón, pero también lo podemos ver en temas que no son de corazón. Y claro, en esas aparecen como diferentes personajes que no habíamos visto hasta ahora o que no tenían una relevancia. Incluso hoy en día, pues probablemente haya gente que no conozca a esta persona, pero ya digo que, como buen consumidor de televisión, os digo que ha aparecido mucho durante el último año y que, pues fíjate, el pasado viernes protagonizó una polémica. Bueno, pues esta persona, como digo, estuvo con Christian Suescun. Se estaba culpando a Susana Uribarri, la manager, de ser ella un poco la que estaba manejando todo esto, para sacar dinero, los viernes tristes y demás. Pero yo ya tengo otros pensamientos, ¿no? En el punto de mira. Hay varias cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el pasado fin de semana, cuando Alejandro Albalá dijo que esto era un montaje, que planeaba la sombra del montaje y que el montaje era de Sofía y Kiko, y que a Maite la estaban utilizando de manera vil, absoluta, pues yo pensé, pues sí, es verdad, pobre Maite. Yo creo que es ella un poco la que no está bien y los otros que se están aprovechando, ¿no? Pero claro, ya he visto que normalmente cuando se llevan determinados temas al límite, hay gente más poderosa o que puede asesorar mejor en estos temas. Que puede llevar un poquito las riendas, ¿no? Entonces, a ver cómo lo digo. Es que no puedo dar muchas pistas, pero bueno, yo creo que si habéis seguido este canal, si habéis seguido el secundario, pues seguramente hemos hablado mucho de esta persona en otro tipo de temática. Y como digo, yo he hecho mi pequeña investigación, me he ido a las redes sociales de Christian, de estos, de esta persona de la que no voy a dar el nombre, y de repente veo que esta persona, que se supone que es una persona seria, con profesión y demás, pues se ha metido un poco al mundo influencer y al mundo famosil. Famosil de la tele y famosil de Telecinco. Y de repente, pues la veo en eventos, ¿no? Con gente del universo Telecinco. Y cuando digo el universo Telecinco, no digo Ana Rosa Quintana, Jesús Vázquez, Carlos Sobera, no, no. Digo los frikis de Telecinco. Entonces, pues como digo, la impresión un poco que me da, es que esta persona estaría asesorando un poco para todo lo que tiene que ver con este montaje. Y puedo asegurar que eso, que yo ahora mismo tengo mucho más claro de que se trata de una cosa realmente montada, una historia que se pretendía vender. No sé hasta qué punto puede estar implicada Maite Galdeano en estos momentos, pero ahora mismo es la opinión que tengo. Cuando salga todo, alguna gente dirá, pues tela, tela, que se mezcle un tema tan frívolo como puede ser este, que hasta cierto punto, pues es de corazón al final, con otro que es un poquito más serio. Yo creo que la gente que ve este canal es muy inteligente y la gente habitual, pues ya habrá adivinado un poco a quién me refiero sin haber dado pistas, sin haber dado ni descripción física, ni descripción psicológica, ni a qué se dedica, ni cómo es, ni qué edad tiene. Simplemente con decir que es una mujer, yo creo que ya mucha gente sabrá un poco a quién me estoy refiriendo. Y aquí ya la cosa, lo siento, pero ya me huele a chamusquina. Gracias por estar ahí.